Buenas tardes, mi nombre es Otoyo del Mundo. Hoy les voy a hablar de Río Mimo. Mi se llama Río. Mi está en el continente de África. Este país está en África. Las vegetación que puedes ver en el río Nilo. La naranja sanguínea. Me gusta esto porque es bello. Tiene algunas preguntas. David. ¿Qué país está en África? Andrew. ¿Es caliente? Sí, mucho. Ray. ¿Por qué es tan chiquito? No es chiquito. No es chiquito. Mira chiquito, pero no es chiquito. Paso. ¿Qué es tu peorita animal? Águila, crowd, eagle. Águila, crowd, eagle. Caden. ¿Por qué hay muchos animales allí? Porque Jesús hizo con la silla. Jackson. Los animales pueden nadar en el río. Algunos. O las hipoporbes. Hay hipoporbes. Hay hipoporbes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Curts! 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 Gracias.